La lección bíblica para el día de hoy lleva por título, El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, 20, dice la palabra del Señor así, Ezequiel 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Con la entrada del pecado a la raza humana en este mundo, resulta que nos encontramos con varias tristes realidades. Mencionemos dos por ahora. Una realidad es que la vida humana en este mundo es frágil y es transitoria. En Isaías 40, 1 al 8, lo describe de una manera más amplia, más directa, y en realidad lo que está diciendo es que somos pasajeros en esta tierra. Segunda realidad, la muerte es para todos. Sí, así dice la palabra del Señor en Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, así la muerte, dice, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, estas dos tristes realidades nos permiten ver dos conceptos bíblicos que tenemos que tomar muy en cuenta. Uno, tanto los seres humanos como los animales mueren. Como dijo el rey Salomón, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, escribió él, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, y hace la comparación, y luego él dice que todo va a un mismo lugar. Eclesiastes también lo confirma, así, dice que del polvo fuimos tomados y al polvo regresamos. Segundo punto importante, la muerte física de una persona implica el cese de su existencia como alma viviente. Lo que mencionamos la otra vez, tú y yo somos un alma viviente. Entonces, cuando hay muerte física, pues dejamos de ser alma viviente. Ahora, ¿qué lecciones podemos nosotros aprender acá? Mencionemos por lo menos tres lecciones. La primera, todos los seres humanos somos pecadores. Todos estamos bajo la inevitable situación del envejecimiento y la muerte. Lección número dos. El ser viviente o alma viviente es mortal. Es decir, no es cierto que el alma sigue viva en otra esfera después de la muerte. En realidad, el alma que pecare, esa morirá. Tres, la solución bíblica para el dilema de la muerte no es un alma incorpórea que migra al paraíso, al purgatorio o al infierno. Es la resurrección final de los que murieron en Cristo. Como dijo Jesús en su sermón sobre el pan de vida, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y dijo Él, y yo lo resucitaré en el día postrero. Que juntos podamos seguir creyendo en Cristo Jesús. Y de verdad estemos claros que el alma que peca, esa muere. Pero hay solución para eso. Se llama creer en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.